La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zipol del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús que lleva la Palabra de Dios a los corazones Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús Nuestro tema de hoy Sanación de tu memoria Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo Estamos en una sociedad muy haciada, gracias a Dios Yo no sé cómo harían para vivir Las personas, por ejemplo, del siglo XVIII En Francia En el Palacio de Versalles, antes de la Revolución Francesa La gente nunca se bañaba No solamente tienen una pestilencia en torno a ellos Porque no habían inodoros como tenemos nosotros Ni baños, ni cloaca Sino que encima ellos nunca se bañaban Por eso usaban tantos perfumes Y debe haber sido nauseabundo estar en una fiesta de Versalles en ese tiempo Se veían muy elegantes los cuadros, los testimonian Pero el olor, pero el olor era espantoso Por eso siempre uno les ve un pañuelito Lleno de cuanta esencia existía Para poder evitar esos malos olores Hoy en día Somos una sociedad súper haciada En todas partes La gente no solamente se baña Sino que se perfuma Y encima se limpian los dientes Se limpian los ojos cada mañana Nos limpiamos las uñas Es raro ya hoy en día ver una persona con tierra dentro de las uñas Pero con la mente no es igual Con la mente seguimos igual que siempre Tenemos tierra en la mente Sucio Y hay personas que tienen años que no se bañan Una de las cosas que a mí me ha impresionado Cuando entré en la renovación carismática Fue el tema de la sanación interior Yo hice un retiro espiritual hace muchos años Cuando era seminarista Con un padre jesuita Se llamaba Seferino Allá en Madrid Y el padre nos decía que él como confesor jesuita Había sufrido mucho Porque tenía una gran compasión por las personas Y a lo mejor esto que voy a decirles a ustedes Que nos dijo el padre Seferino Es tu drama personal Las personas iban a confesarse Una y otra y otra vez de lo mismo Estaban sinceramente arrepentidos Tenían buen corazón Querían cambiar Pero siempre lo mismo Hasta que él descubrió en la renovación carismática La sanación interior Y se dio cuenta de que sanándose interiormente Muchos pecados ya no ocurrían más Es más las personas Ya no tenían esos sentimientos depresivos Negativos Que antes le hacían tanto daño Eso es la sanación interior Y hoy estoy muy feliz Porque tenemos un Papa El Papa Francisco Que en su primer Carta apostólica Habla de sanación interior Y la nombra Y la dice en sus enseñanzas O sea que ya está convencido Y la iglesia ha recibido Esto que viene del Evangelio De que tenemos que curarnos interiormente Yo que viene del Evangelio Pues quiero citarle las escrituras En la carta a los romanos Capítulo 12 Versículo 2 Segunda parte dice Y transfórmese Con una renovación de su mente Para que puedan discernir Que es la voluntad de Dios Que es lo bueno Lo agradable Y lo perfecto Es decir Cuando tu mente se sana Tú puedes comprender La voluntad de Dios Y descubrir lo bueno Lo que le agrada a Dios Y lo perfecto Como que todo eso está Tapado para ti Cuando eres una persona Con una mente enferma ¿Y qué es lo que hay que sanar en la mente? La memoria La memoria A mí me encanta la memoria Le voy a confesar una cosa Yo agarré una costumbre De llevarme el teléfono a la cama Y en la noche Para distraerme Comencé A estar dándole Averril Y cosas así Y llegó un momento En que tenía problemas de insomnio Porque estar viendo pantallas De noche hace daño Y yo me di cuenta Si yo quiero dormir bien Las pantallas se tienen que quedar Lejos de mi habitación Y me entró un aburrimiento Antes de dormirme Terrible Hasta que me acordé Que hacía yo en el seminario Cuando no existían los teléfonos Celulares En la noche Bueno Dos cosas La memoria Y La imaginación Voy a hablar un momentico De que la imaginación Es muy entretenida Pues yo me imaginaba Si yo me ganara 10 millones de dólares ¿Qué haría con ello? Le daría tanto a la madre Teresa de Calcuta Donaría tanto A las obras Misioneras Pontificia Le daría tanto A tal familiar Y así me dormía Y también me imaginaba Si yo fuera ermitaño Y viviera en una casita Pondría mi casita Aquí en Toledo Fue en las afueras Pediría que el obispo Me dejara cuidar La ermita de la bastida Y viviría allí Como los antiguos Ermitaños franciscanos Ahora vivo en una ermita Bien contento Se me hizo realidad Aquella imaginación De cuando yo era Muchachito Pero también la memoria Yo recordaba Los paseos Cuando íbamos a los ríos En Bejuma Cuando me escapaba del colegio Para ir al río Con Pedro Estefan Con los demás muchachos Del grupo Gabriel Tortolero Y que lo hacíamos Escondido en nuestras mamás Y cruzábamos la autopista Y en el liceo La echadera de broma Con la negra Con la catira Con Belki Con Beatriz León Con todos mis amigos Y volví a ser joven Y cuando era niño Con Erika Esio Magdalena Que nos íbamos Y hacíamos apuestas De quien se bañaba Más rápido Hacía un sánduche Y llegaba a la esquina Con el sánduche De mermelada en la mano Y yo le ganaba a mi hermana Porque ella tenía que bañarse En el baño Porque era grande Y yo como era chiquito Me bañaba en la batea de mamá Cosas así Cuando iba al supermercado Con mi mamá Y me doy cuenta Que en la memoria nuestra Es como un supermercado Ahí hay de todo Y hay cosas muy bellas Todos, todos Absolutamente todos Si en la memoria buscamos Vamos a encontrar cosas bellas Y hay cosas malas en la memoria También en la memoria Se esconden monstruos Monstruos terribles Que si los tenemos ahí guardados Nos van a volver a morder Nos van a volver a meter Su ponzoña Entonces tú tienes que Agarrar de la mano a Jesús Y pedirle que Limpie tu memoria Usar más lo bueno Lo que le agrada a Dios Lo perfecto De tus recuerdos Cuando te sientas Aburrido Solo Triste Entra en tu memoria A recoger cosas bellas A recordar Por ejemplo En mi caso El día en que fui El paje de la boda De mi hermana Recordar ese día En que Me sentí tan importante Tenía una camisa De satén blanca Con un cuello Que escuché Que se llamaba Cuello príncipe Con muchas bolas Muchos volados Y con unos pantalones De casimir azules Como los de mi papá Y una correa negra Que me compraron Recuerdo todo eso Recuerdo cuando Había un caballito Como de plástico En la plaza En la feria Y papá pagaba Y tengo esa foto Para que yo me montara En el caballito Y me tomaran una foto Esos recuerdos bellos Pero que hacemos Con los recuerdos tristes Pues afrontarlos De la mano De Jesús Para mí fue muy triste La boda De mi hermana Después de que Terminó la fiesta Picaron la torta A mí Me pusieron La pijama Mi hermana Que era como Mi mamá Margarita Pupi Pupi significa Muñeca En alemán A ella le decimos Pupi Me puso mi pijama Me acostó En mi cama Y me dijo Buenas noches Y para mí Fue muy triste Saber que Desde ese día Ya Pupi No iba a estar En la casa Bueno Fue un trauma Yo vuelvo A vivir la escena Con Jesús Y Jesús Me dice Pupi Se quedó viviendo A media cuadra Roberto Sánate Ya lo superaste Eso está En tu pasado Pero tú tenías A tu mamá A tus otras Cuatro hermanas Y tuviste siempre La Virgen Muy cerca Y ahí Jesús Del triste Recuerdo De que Pupi Se fue Y se casó Me lleva A la alegría De saber Que María Siempre estuvo Conmigo Que mis hermanas Siempre estuvieron Conmigo Te quiero contar Una cosa De una santa Para que veas Lo que es la sanación De la memoria En Cristo Y de una experiencia Sanadora Que yo tuve En mi ministerio Teresita El niño Jesús Su mamá Era una mujer Muy débil Santa Celina Su mamá Es santa Pero no la pudo amamantar Y se la entregó Una matrona Entonces cuando llegó Donde la matrona Sintió que la separaban De su mamita La matrona Que la amamantó En el campo Se enamoró De la matrona Y la arrancaron De la matrona Para devolverse A su mamá La mamá Se le muere De tifu Y queda en manos De la hermana mayor La hermana mayor Se mete al convento Y él no la vuelve A ver más nunca Y queda en manos De su segunda hermana Y cuando la segunda hermana Dice que se va Para el convento Teresita quedó loca Porque esas afecciones Negativas de la memoria Pueden llegar a ser Tan grandes Que puedan Convertir a la persona En un enfermo Un psicótico Ahí tienes que buscar Un neurólogo Ahí tienes que buscar Un psiquiatra Y tienes que buscar Un psicólogo Profesional Porque a veces Esos monstruos Del pasado Son graves Y yo te exhorto Si realmente Hay cosas En tu memoria Del pasado Que te hacen mucho daño Es bueno Que tú acudas A un buen profesional Y entonces Teresita Se ponía como loca Y ella dice Que el demonio Pues eso lo hace El demonio siempre Él Donde no ve heridas No puede pararse Pero cuando Él ve heridas Allí se afinca Para oprimir Para abejar A las personas Y entonces Teresita Fue sanada Por una experiencia Mística Sus hermanas Le hicieron una novena A la Virgen de la Victoria Y en una crisis Grave Ella vio A la Virgen Que le sonreía Y esa sonrisa De la Virgen La sanó Más adelante En una Navidad Y ella quedó muy sensible A raíz de todo eso Tuvo una experiencia También mística Con el niño Jesús Que le dijo Que la quería hacer fuerte Y la hizo fuerte En la memoria De Teresita Siempre estuvieron Esos momentos dolorosos Pero ya No le hacían daño Y se convirtió En la santa más grande De los tiempos modernos Yo me reunía Con una comunidad Profética Cuando llegué A trabajar De asesor De la renovación Aquí en Arquidiócesis De Valencia Y nos reuníamos Todos los lunes Éramos Unas seis personas Maravillosas Y yo Y allí escuchábamos Proféticamente Lo que Dios quería Para la renovación En Valencia Pero había una muchacha De servicio Que la trajeron Del campo Era como una sombra Sabía lo que nos gustaba Cada uno A mí me gustaba El guarapue papelón Me daban Mi guarapue papelón Que es aguapanela En Colombia A cada uno Le daban lo que le gustaba Coca-Cola Agua Vino Y se encerraba A ver Radio Rochela Un programa Chistoso En televisión Mientras nosotros Orábamos Pero un día Pero un día Yo le dije a la señora ¿Por qué tú No la evangelizas? Ella no echó La primera comunión ¿Por qué no La prepara? Y la señora De la casa Se abrió La preparó Y la llevó A un retiro Conmigo Esa niña Nunca tuvo madre Su madre La abandonó Desde niña La crió Su papá Solo Y en cuanto pudo La regaló Prácticamente Para que trabajara De servicio En esa casa Y tuvo En un retiro Mariano Un retiro Sobre la Virgen María Y tuvo como Santa Teresita Una experiencia De la Virgen Tan sanadora Que esa mujer Se empezó a desarrollar Sacó su bachillerato Por el nocturno Ya no la veíamos En la noche Porque ella estaba Estudiando en las noches Cuando nos reuníamos Se graduó En la universidad Trabajó de docente Se casó Y murió Su vida fue plena Desde ese momento Su vida hubiera sido Plana Y fue plena Hubiera sido Una vida plana Como mujer de servicio El resto de su vida Como una esclava Sin aspiraciones Ni sueños Pero en lo que Ella fue sanada Por la Virgen María Porque la Virgen María Es una gran fuente De sanación La relación profunda Amorosa Metrés en los brazos De María Por eso ella le dijo A Santa Bueno pronto será Santa A la sierva de Dios Lucía de Fátima Mi inmaculado corazón Será tu refugio Y el camino Que te lleve Hacia Dios Ella entró En ese refugio Y en vez de una vida Plana Llegó a tener Una vida plena Murió satisfecha Murió contenta Con la vida Eso es la sanación Interior Yo te invito A entrar En el corazón De María Entrar en el corazón De Jesús Y pedirle al Señor Que te sane Y que te agarre De la mano Y te lleve A esos acontecimientos Terribles Cuando se burlaron De ti Cuando abusaron De ti Cuando te botaron De la casa Cuando quedaste Embarazada Cuando te violaron Cuando quedaste En la ruina Cuando te abandonó La persona que más amabas Cuando se murió Tu papá Cuando se murió Tu mamá Esos momentos Duros Y usando la memoria Revívelos Pero con Jesús Al lado Hay un pastor Muy famoso Que su papá Le pegaba a la mamá Y era un señor Muy difícil Y tuvo una visión En la que Vio a Jesús Llorando En los momentos En que él era maltratado Y su mamá Era maltratada Sanación total Y pudo comprender Entonces El amor del Padre Cuando Jesús Señor sana Esas heridas Profundas Cuando entran En el supermercado En nuestra memoria Y prende la luz En lo que estaba En tinieblas Y muestra Que él estaba allí Dándote fuerza Y sosteniéndote Porque si no Tú no hubieras podido Superar esas muertes Esas humillaciones Esos maltratos Cuando él Prende la luz En esa parte Del supermercado Toda tu memoria Se llena de luz ¿Qué tal Si entras en un trabajo De sanación De tu memoria Hazlo tú Con Jesús Ya te dije Cómo Y si ves que No te logras Sanar Ni con eso Completamente Pide ayuda A un buen psicólogo Y dile que escuche Esta charla Que seguro Que le va a gustar Te bendigo Te bendigo en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Jesús dijo Yo vine para que tengan Vida Y vida en abundancia No para que tengas Una vida plana Sino una vida plena Para los que servimos A Dios Y a la Iglesia En la voz de Jesús Es un gran gozo Que tú hayas recibido El don de la Palabra De Dios Y esperamos Que dé mucho fruto En tu vida Y en tu corazón Y te bendigo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén